hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95% también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas muy buenas a todos amigos soy blake tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como sabéis acaba de terminar la blast pro series y en este vídeo vamos a ver los majority fails y momentos graciosos de todo el evento así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato let's go y vamos al lío chicos y chicas hora de disfrutar hora de pasárselo bien vamos a ver qué nos ha deparado esa blast pro series hoy ese clip le vi tío que se flashe a sí mismo el bobo que le pasa ojo ojo los terroristas en el evento este evento chavales ha sido espectacular en cuanto al público en cuanto a la producción de blast ha estado súper súper tope las cosas hay que decirlas ay que ápex se puso a beber en mitad de una ronda tío se puso a beber en mitad de una ronda y adivinar qué pasa luego que encima no mata a nadie o sea yo voy un 13-14 ay ese es buenísimo me folla tu madre pero pero niño pero niño lo vimos ayer lo vimos ayer o sea que en fin qué le pasa a las gallinas pero qué es esto los daneses se les va la puta olla tío y ahora seguimos este caso con el face clan heroic que no les daba tiempo a plantar es verdad tío no les daba tiempo a plantar no te lo creo tío o sea no entiendo lo que hizo broki o sea le explotó el cerebro de hecho no sé si pondrán la cara de olof efectivamente la ponen porque yo también lo vi en plan eh broki compañero claro es que no se suelen decir esos calls eh para no distraer a ver simple que le pasa simple pero dale el puñal cámara simple simple por favor simple que no se entera no por favor simple no no boomis alguno electrónic por favor por favor electrónic cómo le mira tío bueno los de vitality a ver franceses por favor vamos a ver vamos a ver alguien 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 venga segun venga segun ahí lo tenemos grande segun que por cierto ha jugado un magnífico evento todo hay que decirlo vale bueno los heroics creo que se han alegrado de ganar a face fíjalo lo que hace cargadían cargadían bueno tengo que subir esto a una página de adultos no qué oye compañero así la puerta no se destruye ya pueden entender porque perdieron el evento eso es inaventadable o sea van puto volando los cabrones están a un nivel superior y vamos a ver en el último evento de la blast que la blast final chicos y chicas que hace a pex que hace a pex tío esto no lo vi qué le pasa qué le pasa que por cierto a pex que lo sepáis rajeó al público porque aparecieron como que daban calados a los jugadores de astralis y se enfadó es enfadó bastante que hojazos cargad de batman tío cargad de batman o sea no les cae bien carga pero como no puede caer bien carga tío vamos a ver la voltereta que ha dado ese modelo en serio vamos a ver en ip decepción no en el evento yo creo que la mayor decepción pero de lejos ahora hay plos que haciéndolo bien no sé si hay un grito ahí loco o sea si es que la bala que le venta con finca este loco se ve las cosas como son seguimos es clan heroic de nuevo no lo ha visto vale olof olof se me queda sin balas un hidalgo bueno esa gente es experta en beber cerveza o sea espectacular este evento es que en cuanto a público chavales ha estado de locos qué te pasa rey compañero la acabas de hacer una peineta a rey la acabas de hacer una peineta a rey vale tiene dos granadas no que se te cae a pex claro la tiene que recoger saegú no por favor eh bueno la primera ha caído y la segunda bueno aquí el clutch que se hace el amigo sox fijaros a pex o sea es puto espectáculo este hombre es puro puro espectáculo del pibe vale 12 a 12 ronda complicada carga que no sé qué hace mirando al suelo no sé si se esperaba una flash o algo así pero qué le pasa al camarada tío qué le pasa al camarada o sea muy feo eh lo de los jugadores muy poco humilde ahora mismo sox debe estar muriéndose esa es la presentación de carga seguro mirale con el este de balman es un puto espectáculo tío o sea a pex cargan esa gente le da vidilla de la hostia y la producción como veis era exagerada que le estén un mejor o sea después de este evento y la final que será mejor merece otro o sea es que merecen un mejor si o si el evento del final es que va a ser espectacular eh que pensaba igual o sea que creo que en lugar de tirar la g o la quería dropear ha tirado la granada sin más a ver qué pasa con los jugadores de vitality sox con cara de pocos amigos fallen más tranquilo aunque a liquid no le fue nada nada bien qué acaba de pasar a ver ok bueno a pez celebrando lo que por cierto a pez tiene las tres reliquias ahí en el brazo eh no sé que ha tenido esto de gracioso pero bueno fíjate tío es que es un cabrón es un cabrón tío cómo se lo pasa y claro cuando ganaron a astralis pues se ganaron el odio se ganaron el odio por el blame aquí que casi se carga a glaive o sea es que blame puede levantar a todos los jugadores de astralis el solo si quiere hay fallen hay fallen hay fallen hay fallen vale bien bueno o sea make some noise clap if you are silver one aplauso qué putos trolls tío qué putos trolls bueno cadian ya sabéis cómo es ¿no? cadian también es una de las personas que también lo vive que increíble perdió contra astralis la pena aquí fue aquí fue el enfado de apex en plan dejar de ser unos cabrones que está ayudando calls todo el rato vamos a ver ahora navi vitality ya me jodería tío ya me jodería vamos a ver qué le pasa ah bueno héroe contra astralis todos los equipos que iban en contra de astralis chat o sea todos 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 les echaban un abucheo de la hostia vosotros cómo veis eso lo entendéis no lo veis bien déjame en los comentarios por favor quién es este jugador no caigo quién es no caigo quién es tío creo que este y ahora tenemos ojito ojito no dispara vemos ahora pues no sé qué hemos visto vale que había ganado ay no Dupree Dupree en escena qué raro se tiene que sentir eso tío toda su puta vida jugando en astralis y que te y ver después a tu equipo acaba de aparecer acaba de aparecer lo de a moncas vale bueno como veis mucha gente celebra la victoria de vitality bueno los de la primera fila esos no se ve a los que están bailando solo los celebran esos y en este caso ah no eran volviendo era volviendo puto Apex tío puto Apex y último clip si no me equivoco el evento es que me estoy repitiendo pero era la polla tío si tenéis la oportunidad alguna vez en vuestra vida de ir a un evento y es como este tío flipad es que es espectacular tío en un 15 a 15 cuando remontó astralis a ver ojito ah le está en medio de la entrevista le pide a simple de firmarle en medio de la entrevista a ver en una camiseta de astralis en una camiseta de astralis la madre que me parió una camiseta que está firmada ya por todo el mundo grande Navi grande Navi venga chaval vale chaval ese se ha pasado de los juegos ya si tienes la oportunidad lo haces en fin chicos y chicas con esto me despido por el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado si ha sido así remete el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao un saludo y gum ¡Gracias!